Para poder haber una democracia tiene que haber demócratas y para ser demócrata hay que tener libre el pensamiento, pero toda la educación que nos dan va contra la libertad del pensamiento. Si usted no tiene libertad del pensamiento, la libertad de expresión no tiene ningún valor. Si lo que usted está expresando es lo que le han dicho que diga, no tiene ningún valor personal. Deberían educarnos para pensar por nuestra cuenta y para razonar por nuestra cuenta y arriesgarnos por nuestra cuenta y ser cada cual quien es. Yo cuando he hablado con estos jóvenes, y no tan jóvenes porque hay de todo, desde el 15 mes siempre les digo, reeducarnos y además reeducar a la gente. Pero estamos educados para no tener independencia y para ser sumisos y para ser buenos borregos. Demuestra que la democracia no funciona. Si mandase el pueblo eso no pasaría. Pero como mandan los amigos del que está ahí, pues pasa. Hombre, pero el pueblo vota, ¿no? Vuelvo a lo mismo. Vota, pero vota sin libertad de pensamiento. Influido con los medios que dicen de difusión, que son de persuasión. Los medios de persuasión, ¿verdad? La televisión, los periódicos, que están todos en manos de los que mandan. Y como están en manos de los que mandan, informan de lo que les conviene, informan de lo que quieren y de lo que no quieren no informan. Yo también debo estar en manos de los que mandan. Pues claro, y yo también. Pero yo me refugio en este rincón. Escribo mis palabras que tal. Y cuando me invitan a venderme y vienen a comprarme exactamente igual que usted, ¿verdad? Digo que no. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.